Y ante este aumento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo, el Colegio Médico de Bogotá pidió a la administración distrital reforzar las medidas restrictivas con el fin de evitar un colapso hospitalario. Para el sector médico es preocupante la situación del país y Bogotá. Es absolutamente grave, se han incrementado el número de contagios, se aumentó el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, hay una sobresaturación de los servicios de urgencia, a pesar de todas las medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional y del gobierno distrital. Pidió a la administración distrital modificar el modelo restrictivo que se maneja en este momento. Existimos que se reevalúe el esquema de cuarentena de 4 por 3 porque no está siendo efectivo y que se aumenten, digamos, el tiempo de cuarentena y sea mucho más estricto. Ante la ocupación de camas, UCI pidió declarar alerta roja hospitalaria nacional y tomar las medidas correspondientes a la misma. De tal manera que Colombia se comporte como un solo hospital y se pueda hacer traslado de los pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo entre las distintas regiones y que no se haga priorización hasta que tengamos la totalidad de las camas en el territorio nacional de las unidades de cuidado intensivo ocupadas. Manifiesta que la desobediencia de la ciudadanía ha desencadenado un aumento en la propagación del virus, por eso pide incentivar el confinamiento a través de ayudas económicas. Es fundamental que la ciudadanía lo cumpla y requiere definitivamente un apoyo económico, renta básica para poder cumplir esas cuarentenas. Además, pidió cancelar el modelo de alternancia en los colegios y controlar el aforo en el sistema de transporte público, pues cualquier tipo de aglomeración pone en riesgo la salud pública.